hola estamos en área local de nueva cuenta aquí en el barrio de los sapos y les queremos presentar a felipe paez ellos van a estar en el siguiente festival de bandas emergentes de puebla qué tal bandita, perdóname, no te preocupes, presenta a la banda por favor ok qué tal nosotros somos felipe paez experience somos una bandita conformada por cuatro músicos nos faltarían uno en este momento pero bueno aquí les presento a Felipe Páez él es de las ideas compositor vocalista y guitarrista de la banda yo soy teco baterista de la banda y mi carnalito Cris que viene siendo el baquista de la banda entonces pues bueno nosotros conformamos a felipe paez y pues bueno somos poquitos no pero pues hacemos pura música del corazón vaya excelente chicos pues cuéntanos algo sobre cómo comenzó felipe paez qué es lo que les decide integrarse y comenzar a hacer música juntos vaya básicamente el proyecto de felipe paez ya tiene varios años sin embargo fue hace unos aproximadamente cinco o seis años más o menos que se empezó a consolidar y realmente empezamos nada más los músicos que viene siendo felipe y yo no empezamos realmente en un evento de pura improvisación solamente me dijo oye hermano este es que no tengo baterista te gustaría ayudarme y dije va 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 pues va este me subí con él pudimos tocar aunque fue un un evento en el cual yo no sabía ninguna de sus canciones pero eran tan fluidas y también estructuradas que pudimos acoplarnos bien entonces desde ese momento hace cinco o seis años empezamos y seguimos trabajando aquí tenemos aproximadamente en ese tiempo pasado unas 10 12 canciones lamentablemente pues no hemos tenido el chance de poder grabarlas bien bien y poder producir lo que es un EP o un álbum pero si tenemos una carrera bastante larga con los eventos tanto locales como fuera no hemos haciendo participación de Ciudad de México en Pachuca con qué banditas vaya hemos tocado con bastantes hemos tocado con cacer roto con strike 3 hemos tocado con el tribune de clouds hemos tocado con los cuervos albinos hemos tocado con talavera valley este verdad es una lista muy enorme la escena local poblana muchísimas banditas hemos tenido la oportunidad de tocar con ellos en diferentes foros igual y pues bueno la verdad es que es una gran experiencia para nosotros poder compartir nuestra música para la gente que no conoce a Felipe Páez como podrías describir el sonido siento que el sonido es muy experimental sabes porque nosotros tendemos a que en el proceso creativo de hacer nuestra música somos mucho como de jugar con los ritmos con los sonidos con lo que tenemos no realmente no nos enfocamos si a lo mejor no somos tan estudiados como quisiéramos sin embargo esa esa perseverancia y ese estar practica y practica ensayando equivocándonos y a pesar de que haya cosas que se pueden escuchar mal o raro en cualquier instrumento no es otra cosa más que pura práctica disciplina y constancia para poder sacar un buen sonido o una buena una buena canción no entonces nosotros no podemos encajarnos en un solo género realmente nos gusta desde el blues, el rock, el neosol, un poquito de jazz, un poquito de psicodelia realmente intentamos fusionar todas nuestras propias experiencias ¿Componen todos o quién es el que...? De hecho aquí mi carnalito es como tal la mente maestra normalmente en el proceso creativo él llega con una idea y ya entre todos los músicos que estemos, digo falta otro compito otro guitarrista entre todos componemos, oye me gusta esto, oye ¿qué te parece si le quitamos esto? ¿qué te parece esta velocidad? oye ¿qué te parece este ritmo? ¿qué te parece este cambio? Al final es trabajar en equipo, somos una comunidad, de alguna forma comunidad de músicos y nos apoyamos, nunca nos cerramos a las ideas intentamos intentar todo la, bueno quitar toda la parte egoísta como músicos y decir ¿sabes qué? Hermano te escucho, me gusta tu idea, podemos trabajarla y seguir avanzando ¿Ustedes ya tienen música en alguna plataforma o escuché bien, no han podido grabar un disco hasta ahorita? ¿O sea, no tienen nada arriba en alguna plataforma? Es lo que comentaba, realmente no tenemos nada, digamos, grabado en estudio, ajá, no tenemos nada grabado en estudio Realmente todo lo que tenemos ha sido en YouTube, ha sido videos en nuestras presentaciones, sobre todo, digo, claro, no es una calidad de sonido 4K Ultra HD, ¿verdad? Pero bueno, realmente se puede apreciar lo que estamos haciendo ¿Y ustedes están ya como organizándose para grabar o cuál es el paso que sigue para Felipe Paz? De hecho ha sido una racha muy interesante porque a lo mejor no hemos grabado, pero tenemos muchas oportunidades de salir del estado Digo, te comentaba, yo creo que donde más hemos ido ha sido Ciudad de México Igual le están preguntando, moviéndonos, le hacen los espacios y nos invitan ¿Cómo funciona esto? ¿Ustedes mandan un demo o ustedes buscan, ven que va a haber una tocada y llaman Oigan, podemos ir a abrir este evento, nos vamos a acompañar o ya la gente los busca, ya les escribe a las redes sociales Oye, voy a hacer un evento, ojalas, o cómo es Pues siento que ha sido un poquito de todo, porque sí nos hemos encontrado con personas, sobre todo acá en Puebla, que nos reconocen Oye, tú tocas en tal banda, oye, te vente al evento, ah, pues qué chido Y muchas veces pueden ser organizadores o están conectados con otros músicos y se arman eventos Y la otra parte es que depende mucho, al final dedicarse a la música es un trabajo No como cualquier trabajo hay que dedicarse las horas que sean necesarias A buscar contactos, a buscar, este, publicidad, buscar con quien grabar, etcétera, etcétera Yo te escucho muy relajado y recuerdo ya haberlos escuchado esa vez que tocaron los strike Creo que fue en el beat ¿Han estado en el beat? No, no hemos tenido la oportunidad ¿Con los strike? ¿Dónde tocaron con los strike? Todas las strike llegamos a tocar todavía en la Casona de los Santos, o el que era el Santo Remedios Tocamos en uno de sus foros, este, pues sí, digamos que foros de acá poblanos underground Puros barcitos, pero hemos tenido la oportunidad con ellos, ¿no? Yo creo que los foros más grandes que hemos pisado han sido en Ciudad de México Que fue, este, Antena, algo así Aforo Antena Y en Pachuca, ¿qué fue? ¿Cómo se llama el foro? Casapadi Casapadi, en el foro Casapadi Fueron como lugares un poquito más grandes Ajá, la verdad es que estuvo padre porque Sí, efectivamente, pasamos un demo Digo, lo bonito de la tecnología del celular es que podemos grabar la música por el celular Y aunque no se escuche, de lo mejor Pero vaya, se puede compartir Y así es como nos hemos ido abriendo puertas Por lo menos fuera del estado Nos ha funcionado bastante bien Ok, chicos Y ustedes van a estar presentes en este segundo festival de bandas emergentes de Puebla Cuéntenos ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo ven que se organizan esas iniciativas para generar espacios para bandas como ustedes? Vaya, yo creo que estamos muy, muy, muy emocionados todos Muy, extremadamente emocionados Digo, te lo comentaba, ¿no? O sea, de estos foros pequeños a pasar un foro más grande Que es este, viene siendo el trato del Bueno, el teatro de la ciudad Pues vaya, ¿no? Es algo que realmente no esperaba, ¿no? Y me habla, me manda, me marca Oye, oye, canijo Este, tenemos Acaban de confirmar un evento en el trato de la ciudad Y es como de Oye, ¿cómo sé que no es una broma? ¿Cómo sé que no me estás coturrando? Porque solemos hacer cosas así como que muy Muy improvisadas, ¿no? Entonces, estuvo muy chido la oportunidad La verdad, estoy muy agradecido con los organizadores Este, por darnos la oportunidad Está muy padrísimo poder compartir el escenario Con Cuervos Albinos, con Duperlu Que son bandas, pues bastante Bueno, ya son bastante conocidas aquí en Puebla Vaya, hay banditas que tienen un poquito de tiempo Nosotros tenemos un poquito más de tiempo Pero sin embargo, creo que eso no es importante Lo importante es seguir trabajando juntos en comunidad Y poder apoyarnos como músicos, ¿no? Conseguir foros, conseguir las oportunidades Porque si llegamos aquí Fue porque compañeros nuestros que estuvimos apoyando Nos apoyan a nosotros, ¿no? A lo mejor aplicamos esa frase hoy por mí Y mañana por ti, ¿no? Y la verdad es que trabajar así en equipo con otros músicos Aunque sean otros géneros Otras mentalidades, otras personalidades Vaya, para mí es maravilloso poder estar aquí con nosotros Pues está genial La verdad es que la vibra que tienen A mí me encantó, me gusta mucho Y les deseo el mayor de los éxitos Ahora, compártanos sus redes sociales ¿Dónde los pueden encontrar? Estamos como Filipe-paez.mx Es básicamente la página oficial Página de mi compita Aprovecharé ya este momento Y por donde compartí mis redes sociales Estoy como teco-thc Y mi hermano está como Slap-a-cris 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 Entonces nos pueden buscar por redes sociales En Instagram No solamente tenemos ese proyecto Tenemos otros proyectos aparte Y pues bueno Si podemos seguir difundiendo la música local Que hay muy buenísimas bandas en Puebla Pero realmente hace falta difusión Más ruido Más Vaya Que el público Que la gente exija A las bandas locales Y a las instituciones A los foros Que realmente se nos apoyen A las bandas locales Ok Y ahora invita por favor Para esta fecha De el principal Mandita Los esperamos este 14 de junio En el terreno de la ciudad de Puebla A las 12 de la tarde No me acuerdo Si creo que si a partir de la tarde Creo que a partir de las 12 de la tarde Este pues bueno Mandita Espero que puedan asistir A este gran lugar A este hermoso momento Para nosotros Poder compartir nuestra música Con todos ustedes Estaremos muy contentos Muy felices de poder Compartir Lo que hacemos Con todos ¿Ya saben cuál es el orden de las bandas? No, creo que no Todavía no Ok Entonces ¿Dónde pueden Entrarse de esa información? De la página ¿Saben de la página? De De bandas emergentes Las pueden seguir A ellos Este Ellos van a estar Compartiendo toda la información Este Los horarios Y pues bueno La formación de las bandas Pues ahí tienen chicos Vayan a buscar A Felipe Páez Y no se pierdan Este 14 de junio En el terreno de la ciudad El segundo festival De bandas emergentes En Puebla Esto fue Área Local Por Movimiento TV